bienvenidos a un nuevo vídeo raza estamos en el kbk aquí está el pajazo el chajazo contra un rival no vamos a ver se puso banco de madera parece pasar por granja que piense que tiene millones creo que enseñó tropas estaba en solitario parece que no estaba reforzado donde lo atacaron entonces como te digo rivales de esta calaña poco de poca investigación entre cuatro es que lo estampa es muy fácil que captura el líder entonces aquí se capturó líder y la técnica es capturar líder y hacerle rally rápidamente para hacer un montón de puntos no otro el pedo es las alfombras que muchos no compran alfombras y puede valer reata carnal aquí estábamos esperando rally dice el redimidos yo vi activo al poseidón y dije ahí está el poseidón esperemos que se active lo mire y de volada creo que en ese momento yo lo mire activo y le mandé mensaje en el whatsapp hay que mandar mensajes de volada aún tener un contacto messenger facebook whatsapp para cuando pase estas cosas esta situación en cada beca de venga de volada y ya no había avisado el superman le creamos a cierra le uno de volar le avisaron entonces furia activa llegó como te digo y llegó ya le habíamos le avisé en putiza vital piofoso y llegaron mucho el sugar fox hay a tres general as llamado ron y entonces yo estaba esperando que le empezara al rally porque yo sabía que iban a ser bastantes puntos aunque los murieron muchas tropas la mano principal tiene heraldo usando defensa de ejército para hacer pero para atacar no se usa eso web te gusta una gran espada de escaseo se ve muy novato pongo los comentarios y cree que está muy novato efectivo que tocó con el heraldo pues de superman como te digo ya hizo rally way como entonces ya para que hice lo que pensaba el superman que se tardó como 5 o 6 minutos fuera tenía curia todavía porque él quería hacer un rally sin líder porque quería ser un rally sin líder es cometido ese grave error el rival pues yo te digo que cuando te estampo algo mejor irte porque si te quedas ahí alguien te puede llegar en solitario o te puede atacar te pueden hacer sándwich o te hacen reales y como estamos haciendo nosotros entonces se xingó vamos a aprovechar el momento nosotros a ver cuántas tropas tienen pueden que muchas veces son trampas y entonces tuve que reubicar carnal lo que reubicar con la estampa nalga y ella darle a reforzar pidió caballería full caballería entonces la vamos a dar ya se fue se acaba de ir en cuanto le hicieron la real y se fue pero ya tiene la furia me entiende tan enfuriado entonces aquí estaba activo y no nos importaba si perdemos un chingo de tropas lo que importa son los puntos en el café que tú sabes muy bien y hay que darle carne hay que darle por eso quedamos en el octavo lugar porque estuvimos haciendo reales como estos hay unos que no pude grabar porque no estaba activo me pasaron mucho ya les dije a los del gremio que si quieren grabar graben si ustedes mismos me mandan el vídeo ahí tengo unos vídeos que me mandaron vamos a tratar de subirlos entonces aquí el superman no enseña la armadura todavía y claramente va a tener tiempo para para adivinar la falange y podernos estampar pero sin líder no tiene potencia puede armadura de cuenta que el puro castigo tiene como 200 por ciento no es mucho entonces si el superman está potenciando 600 malos mostridos pues no mames va a pegar súper duro como les digo creo que el superman es más de ataque de infantería siempre se me olvida el nombre de él porque siempre delante le decíamos superman no chingar las nalguitas carnaval más chino las nalguitas un chingo de puntos que nos dé ya casi llenamos nos faltaba un minuto contigo todo el tiempo tratamos de llenar muchos aquí estaba explorando un 997 millones estábamos con las tropas lo que pasa que este no lo atacó el de abajo porque todo el tiempo nos reforzamos entre nosotros con sugar manda tropas al por ejemplo redimidos a alguien en putiza y se ve que lo ataca algunos en el maldito rally y el superman y logro de tranquilo que si siempre se llena tú sabes muy bien nada más que la gente manda muchos más nada hasta el final pues ya le había dicho en otro vídeo lo que tiene de ese por ejemplo también ya faltando un minuto porque muchas veces lo que pasa que muchos traen escudo de 24 horas de tres días y por ejemplo se esperan hasta los 30 segundos o 20 segundos para ver si se llena y si no se llena por mandar y no se puso oscuro rival entonces lo estaban reforzando contra el 4 le van a reforzar pero como te digo no trae líder bueno trae líder puede estamparte claro que sí muchas veces sin líder pero es peligroso si bien es si era una trampa le pueden morir muchas de dos muchas de 4 pero va a tener tiempo pero si va a tener muchísimo tiempo carnal para verla la falange alfombra dice entonces va a tener mucho tiempo para pedir por ejemplo la contraria a los tomando caballería nos va a pedir artillería a sus compas y nos pueden chingar y le están enviando tropas 9 los refuerzan dice y ya está el rally ya que hacemos el rally pues hasta que mande las coordenadas mayor y creo que usó algunas alfombras el compa y no sé si enviarían tropas estaban poniendo campamentos para que nos dieran cuenta y está el chajazo con su líder entonces ahí usaron alguna alfombrita carnal porque queríamos hacer puntos pues muchos faltaban de hacer punto entonces pónganse las pilas los del gremio cuando haya este tipo de ventas porque como te digo de repente hacemos rally como estos y se pone bueno ahí donde está los puntos aquí están donde está el millón dos millones puedes hacer de volada completar la mitad de tu de tu kbk carnal así de fácil no carnalito entonces ahí va falta un minuto entonces como te digo tuvo muchísimo tiempo carnal para ver la falange que le enviaran tropas las adecuadas por ejemplo llegó otro sería con el otro ya completan el millón de tropas de refuerzos ahí está ya le dijo el mandame tal cosa el otro también el mando igual 50 segundos el otro está acelerando quiere hacer puntos también entonces por las partes hacemos puntos los matamos a ellos nos matan a nosotros vamos a ver qué pasa carnal lo malo es que si fuera estado otro gremio no fuera tomada agrupación y le fuéramos hecho doble rally por no iba a tiempo de otro rally para seriarlo completamente pero a ver a ver a ver carnal vamos a esta se fue lo tomo ahí y en reforzado entonces qué pasó en este rally le matamos 959 mil no es si nos mató 400 mil le dañamos toda la muralla como 23 de 4 lo enviamos y a él le matamos de 4 le matamos muchas de 2 recién una trampita tanto tenía una buena cantidad de tropas web o te digo tuve que gastar gemas carnal porque es mucho tiempo me gasté 1800 gemas ya que entonces aquí está no vista salió el informe en el reino y así así se puso así hicimos puntos no me sientas aquí nos mataron otro también un montón de tropas un montón de t3 y así los que enviaron de 4 pues no me mataron mucho no los que nosotros que somos cuestión de t3 pues es lo que lleva la chinga de agua tiene 4 millones dice exactamente tenía como más de 4 millones los refuerzos y todo ese movimiento no andaba buscando a ver si lo llegaban contra la raza entonces tenía el vato y y se lo elimine wey se me equivoqué bueno raza espero que haya gustado el vídeo ya sabe deja tu like suscríbete y nos vemos otro vídeo adiós raza